Amigos, nos encontramos aquí en la comunidad de Cruz Quemada. Vamos a entregar una bonita sorpresa a Doña Juana de parte de su hija Guadalupe y también de su hijo Ociel. Vamos a interrumpir porque ya está la música por esta parte. Vamos a entregarle flores, pastel y una decoración también de globos que con la ayuda de los amigos de Diver Fiesta, ahí en Tecuanapa, nos van a ayudar a colocar. Vamos a pasar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, vengo buscando a Doña Juana. ¿Usted mero? No sabemos dónde está Doña Juana. La comunitaria la viene buscando. ¿Cómo está Doña Juana? Bien, muchachos, quiere Dios. Somos señor muchacho. Somos jóvenes. Somos jóvenes. ¿Se encuentra feliz, se encuentra contenta? Sí, me encuentro contenta con mi familia. Qué bueno. Pues mire, de parte de su hija y de su hijo Ociel, le hacemos entrega de estas flores. Dice, llévaselas a mi mamá. ¿Usted es su mamá o su...? Es su mamá. Es su mamá. Ah, tenemos a su hija por allá. Para que las disfruten vida, porque cuando uno se va... Pues no. ¿Cómo? Pues ya ni las huele nada. Y no solo ese, le traemos otro arreglo por acá. Ahora, vamos a hacer la entrega. ¿77 años, Doña Juana? Sí. Perfectamente. ¿77 años? ¿Me podría dejar una mesita por aquí para que le decoremos? Una mesa, mamá. Veremos también con una doñita que le va a hacer un arco muy bonito de globos. Y pues para que sepamos dónde más o menos le vamos a arreglar. Hay que ponerlo por allá porque le traigo otras cositas todavía. Apreta, mojarla la mesita. Aprovecho, ¿eh? Para los que ya están por aquella parte. Aprovechito. Ay, Dios mío. Huélame. ¿Pueden bajarse a aquella mesa? Huélame, mela. ¿Sí? ¿Para qué? Para dejar esto para allá. ¿Qué tal, Doña Juana? ¿Cuánto tiempo sin ver ya a sus familiares? Pues mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Pues sí. Sí, pero ahorita yo puedo viajar, puedo ir a verlo, a visitarlo. ¿A poco? Sí, voy a ver a mis hijos. ¿Usted va a estar allá a la Unión Americana? Sí. Oiga, qué gran oportunidad y qué gran fortuna, ¿no? Gracias a Dios. No cualquier persona tiene esa oportunidad y qué bonito que ahora sí que lo que le vayan a dar se lo den en vida. ¿Algunas palabras que quiere dedicarle a sus hijos? Sí. Que los quiero mucho y que Dios me los llene de bendiciones y que Dios me los cuide todo el tiempo, que Dios les dé vida. Les dé mucha vida. Pero no se me ponga triste, ¿eh? No, yo no me pongo triste. Tenemos aquí un pastelito que le vamos a entregar también. Ahora sí que, como dicen por ahí, que viva la festejada y que beba y que coma pastel. También. Tenemos a su hija, doña Guadalupe. Mande. ¿Usted era la que preparó el mole? Sí, yo preparé el mole. Eso, mero. Se me hace que la festejada también le entró a la preparación. Algunas palabras que quiera dedicarle a su mamá, véngase para acá. Ahorita todo lo que se vaya a decir, hay que decirlo en vida. ¿Algunas palabras que quiera dedicarle a su mamá? Pues, la quiero mucho y que Dios sí toma la llene de bendiciones y que me la cuide siempre. Que nos las cuide siempre, ¿verdad? ¿Algunas palabras que quiera dedicarle a sus hermanos? Que los quiera mucho, que los cuide. Donde quiera que anden, que los cuide Diosito. ¿Hace cuánto tiempo sin ver a su hermano? Pues, ya tiene mucho tiempo. Nomás deme una cifra, más o menos. ¿Sí, verdad? ¿Unos diez, cinco? Como quince. ¡Jesucristo, hombre! ¡Quince años! Ya se le olvidó el sabor del chilate, imagínense. Pero lo bueno que va, que va su mamá para allá. ¿Le lleva chilate en pasta, va? Sí, sí, le llevo chilate. Pues bueno, a veces a usted le toca llevar para allá, pero hoy, de allá, le mandan estas bonitas meñanitas, las cuales van a interpretar mis amigos del Dueto Mayo. Vamos a cantar las meñanitas. Traemos un millar de cohetes, si alguien nos ayuda por allá, por favor. Me gustaría, porque no quememos la casa del vecino. Nada más mi hija y mi nieto. Nada más su hija y su hija. O Ciel. ¿Y quién? O Ciel. O Ciel. Pues bueno, ya estamos listos aquí con los amigos del Dueto Mayo. Vamos a cantar las meñanitas a la festejada, pero antes le pido a los familiares que sean gustosos de acompañar a la festejada para que no se encuentre solita por esta parte, para que salgan de igual manera en la película. Que se venga la nuera, por favor. Yo me encargo de grabar. No se preocupe de eso. Yo te comparto todo. Ándale. Ahí para que le salgan dando amor. Véngase un poquito para acá porque el don quedó en la orilla. Ándale. Ya está. Ah, sí, es muchita la familia. No, es mucho mi familia. Es mucho su familia, ¿verdad? Sí. Ah, el señor que tenemos por aquí es el... Es sobrino, hijo de mi cuñado. Ah, es su sobrino. Mi sobrino. Perfectamente. Ahorita van a dar unas palabras, ¿sale? Vamos a cantar las meñanitas a la festejada. Ya los muchachos, arrancan. Y vengan los aplausos para Doña Juana. ¡Que viva! ¡Que viva la festejada! ¡Que viva la festejada, hombre! Y esta noche no va a dejar de recibir regalos. Ándale, vaya poniéndolo por ahí en su mesita, por ahí. ¡Ay, dale! ¡Que viva la festejada por ahí! Linda esta la noche en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. ¡Felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para salvarte y otra para decirte adiós Hoy ladro cuatro palomas, hoy nos diga la isla de Hoy corris el día de tu santo, merecíamos felicidades Con castines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Y que viva la reina del santo, vengan los aplausos Que viva, muchísimas bendiciones de parte de sus hijos y de sus nueras De parte de Santo Romero, de Hermilio Romero, Abel Romero, Leobardo Romero También Remedios Pérez y Leticia Nava Le desean un feliz cumpleaños, que se la pase de lo mejor Y pues bueno, aprovechando que acaba de pasar el 24 de diciembre Feliz Navidad también Muchísimas felicidades mamá, de parte de Abel Esas son las palabras que le manda decir Algunas palabras que quiera dedicarle a sus seres queridos, doñita Porque lo quiero mucho a mi hijo Abel Lo quiero y que Dios me lo cuide Es lo que pido para ellos Muchas gracias por sus palabras Tenemos a más familiares por esta parte Algunas palabras que quiera dedicarle a su suegra A mi suegra Que yo la quiero mucho Y que Dios me la cuide, me la bendiga Y que ya sabe que cuenta con nosotros Para todo lo que ella necesita Gracias Alguien más que quiera hacer uso de la palabra Tenemos aquí a su nieto Su nieto-hijo, porque vive con usted, ¿no? Sí Eso mero pues Algunas palabras que quieras dedicarle a tu abuelita Pues decirle que la quiero mucho Y que muchas felicidades en este día Y agradecerles a mis tíos que se encuentran allá Por esta sorpresa Y nada más Ándale, muchas gracias Tenemos a más familiares por esta parte Algunas palabras que quiera dedicarle a la festejada A mi tía, bueno, tía Felicidades Gracias, mi tía Que la queremos Mis hermanos Sí, sí, gracias Y a mis primos Gracias por recordarse de su mamá Y bueno, siempre se acuerdan de ella Pero por esta fiesta que le están organizando Y gracias por que mi tía me invitó Y este Pues ya que están aquí, mi hijo Muchos saludos para ellos Como no viven aquí, ellos viven en México Saludos para mis primos Y esperemos que nos veamos pronto Perfectamente Tenemos por aquella parte a otra jefecita Algunas palabras que quiera dedicar a la festejada Que Diosito nos las cuide mucho Y que le agradecemos que nos haya hecho participes de este día Que viva muchos años, muchos, muchos Que se cuiden Dios te bendiga Gracias, muchas gracias Ándale, que viva la reina del santo Venga los aplausos Ándale Ahora sí Échale otras palabras por ahí a su mamá Diosito la llena de bendiciones Que me la cuide siempre La quiero mucho Ándale, regalen un abrazo Para que sienta el amor y sienta el cariño Ahí está Venga los aplausos De parte de sus hijos De los nietos que también la quieren como una madre Le mandan a dedicar esta canción Que se llama Carta a mi madre Para que usted la escuche Saludos por allá A los amigos del dueto mayo Saludos por allá a su mamá Donde a su mamá Fui Saludos verdes Madre de mi corazón, fue escrita con toda mi alma, y lágrimas de dolor. Cuando de ti yo me acuerdo, me pongo triste a llorar, le pido a mi Padre eterno, que pronto he de regresar. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti, muy pronto estará a tu lado, pa' que no sufras por mí. ¡Gracias! Yo sufro al estar muy lejos, y sé que tú sufrirás, porque de veras te quiero. Y lejos de mí tú estás, te mando un beso en la frente, con todo mi corazón. Madre, ya no te atormentes, y dame tu bendición. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti, muy pronto estará a tu lado, pa' que no sufras por mí. Madre, ya no te atormentes, y dame tu bendición. Y que viva la festejada, vengan los aplausos, que viva, que viva, que viva. Ahí están, hombre, esa bonita canción que se llama Carta a mi madre. Alguna canción que les gustaría escuchar, si no para irnos con una para bailar. Pero le voy a preguntar, doña Juana, si es que baila o a lo mejor no, ¿no verdad? No, pues no bailo, pero le voy a hacer la lucha, aunque sea matar a la hormiga. Eso, hombre, dice, le voy a hacer la lucha, matar a la hormiga. Ándale, vámonos con una cumbiazita para que la veamos bailar, y sobre todo, sus familiares. Vamos a ver quién la invita. Gracias, el nieto. A ver, el nieto va a ser el mero bueno, también. Ese es el chambelán de las quinceañeras. Eso, el mero chambelán de las quinceañeras, ándale. Se hace por ahí, paisano, una cumbiazita, por favor. Y un saludo muy especial para todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana. ¡Hora! ¡Hora! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso, mero! Ay, para cuando ya tú estés grande, primo, vas a ver. Cuando anduve bailando con mi abuelita, vas a decir. Hasta le hubiera pedido a los músicos la del cuararé, hubiera decir. ¡Eso, primo! ¡Zapatéllele! ¡Zapatéllele! ¡Ea! ¡Ea! ¡Hasta que se acaben las andreas! ¡No puede bailar con java! ¡Ya está aprendiendo! ¡Eso, primo! ¡El primer beso que le dice! ¡Eso, primo! ¡Eso, primo! ¡Ahí va el refuerzo que le dice! ¡Eso, primo! ¡Pasó volando en la canta! ¡Pasó volando en la canta! ¡Papá cariño, reza! Un saludo muy especial para el amigo Abel, para Leobardo Romero, Hermilio Romero, para las nueras Remedio Pérez y Leticia Nava. Muchas felicidades mamá de parte del amigo Abel. Un saludo también para Guadalupe Romero y Osiel. Ándale, que sienta el cariño. ¿Algunas palabras que quiera dedicarle para la raza? Le mando ante uno. Saludo a mis sobrinos por haberle mandado esta sorpresa a tu mamá. Que se te pase muy bien. Y a mi teatro le digo. Ándale. Ahora me voy a dejar una bailadita. Eso, mero, que se vea. Ella va a llegar. Eso. Con sombrero, guayabera, pantalón y los mentados guarachis. Eso, mero. El primer beso que le diste. Dice que era de memoria paso por la actitud. El primer beso que le diste. El primer beso que le diste. Un recarico rezado. Un recarico rezado. Y un recarico rezado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estamos presentes, gracias. Andale, Edita, muchas gracias. Un saludo para los muchachos. Dios los va a llenar de bendiciones por este momento que le están haciendo pasar a su mamá. Para todos los muchachos que se encuentran por allá. Están en la Unión Americana. Un saludo a todos y muchas gracias por hacer este momento tan importante de su mamá. Dios les va a devolver grandes bendiciones lo que están haciendo. Gracias por sus palabras. Pero bueno, vamos a seguir avanzando por esta parte. Se encuentran más familiares. Vamos a conocerlos. ¿Alguna palabra, Doñita, que quiera dedicarle a la festejada? Uy, la quiero mucho. Si era la amiga del alma. Quiero pasar. ¿Es su amiga ella? Sí. Amiga y amigas amigas. Que Dios la bendiga y que la cuide mucho, ¿verdad? Muchas gracias por sus palabras. ¿Es paso a algunas palabras que quiera dedicarle a la festejada? Claro que sí. Darle gracias a Dios que tiene con vida a mi tía y a sus hijos. Gracias por este festejado que le están haciendo. Nos han sido muy orgullosos de estar aquí en este mes con ellos. Gracias, gracias. Tenemos a más familiares por esta parte. ¿Alguna palabra que quiera dedicarle a la festejada, Doñita? Pues, deseanles felicidades. Muchos años venidos. Y, bueno, que se cuide y ya, pues, aquí estamos. Todo para sus hijos. Muchas gracias, Doñita. ¿Algunas palabras que quiera dedicarle a la festejada, Doñita? Pues, que se la pase bien. Gracias por su invitación. Y, pues, deseándole todo lo mejor. Que Dios la tenga siempre. Este llena de vida y de alegría. Que se la pase muy bien. Que se la pase muy bien. Sí. Gracias. ¿Algunas palabras que quiera dedicarle a la festejada? Sí. Que se la pase bien este cumpleaños. Saludos para sus hijos y sobrinos que están en el norte. Ándale, Dios. Muchas gracias. ¿Le vas a algunas palabras que quiera dedicarle a la festejada? Que Dios la bendiga. Felicidades. Y le dé muchos años de vida. Ándale, muchas gracias. Saludos también a sus hijos que están en el Estad de Night Day. Ah, somero. Ándale, ahí anda el gabacho. Un saludo para todos los paisanos. Ándale, tenemos a más familiares por esta parte. Vamos a ver quién quiere dedicarle algunas palabras. Jefazo, ¿algunas palabras que le quiera dedicarle a la festejada? Ah, pues, ¿qué le decimos? Muchas felicidades a la tía Juana. Sí. Ándale, muchas gracias. ¿Algunas palabras, Jefazo, que quiere dedicarle a la festejada? Pues, claro, le deseamos muchas felicidades y muchos años de vida, amigazo. Ahí está. Que nosotros aquí y su familia, pues, estamos alegres que se vamos a estar. Aunque sea un rato, dejemos estar con ella. Vinieron a disfrutar con ella, ¿verdad? Un buen rato. Saludos para Santo y su hermano. Ándale. Santo, claro. De parte de don... Pedro Prestegui. De don Pedro Prestegui. Ahí está. Claro, hijo de la... Ya no creo que se escuchó. ¿Qué tal? Este muchacho, a ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Alguna palabra que quiera dedicarle a la festejada? Pues, que muchas felicidades. Que Dios las siga bendiciendo y que cumpla muchos, pero muchos años más. Que cumpla muchos años más. Ahí está. Muchos saludos a los primos, sus hijos, Santo y este... No me acuerdo de los otros, pero el que conviví yo es con Santo. Primo, hermano, hermano, un abrazo. Yo quiera que se encuentre. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí están los saludos de parte de toda la familia que se encuentra aquí presente. Ya tenemos por esta parte el teclado. Los amigos que van a estar al rato poniendo el sabor. ¿Qué más? Digo al rato, en unos minutos más adelante. ¿Cómo se llama por acá el teclado, paisano? ¿Paisano? Aquí estamos, Juan Abundo. ¿Cómo se llama? Ritmo 440. ¿Ritmo? 440. ¿Ritmo 440? Ahí está el millón. Ahí nomás para que al rato watchen. Ritmo 440. Ahí está. Y por esta parte, Diver Fiesta desde Tecuanapa, Guerrero. Vamos a hacerle una bonita decoración de parte del hijo de la festejada, claro que sí. Más de ratito van a ver cómo va a quedar allá su decoración en su pader, dicen por acá en el barrio. Hombre, vamos a ver cuántos detalles le andan ofreciendo por acá. Le andan dando, perdón. Vamos a colocarle de igual manera su cortinita. Cuidado con el dedo, primo. Lo traigo morado todavía. Rásquele, rásquele, primo. Eso, Homero. ¿Vas a bailar? Bueno, ahorita. Eso, pues. ¿No vas a bailar conmigo? ¡Es ahora! ¿Eh? ¿No se vale hombre con hombre? No, no se vale. No se vale. ¿Cómo conozco? ¡Ja, ja, ja! De nuestra juventud. ¡Ja, ja, ja! Mi corazón añora Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! Nomás los recuerdos quedan. Y a nuestro peronero de blanco se vistió y a nuestro sinos finé su juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de mi esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi esposa. Y dice, guarde para mí eternamente y separar de mí solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. ¿Cómo dice? ¡Ay, amor! Bendiciones para todos los amigos, amigas, que lamentablemente no pudieron estar en este bonito festejo. Hoy disfrutando un momento tan especial con Doña Juana. ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Alguna canción en especial que le gustaría escuchar? No sé, no tengo canción que me guste. ¿No? ¿Más o menos alguna que le quieran dedicar a sus familiares por aquí? Doñita, ¿algunas palabras ya que la tenemos? ¿Algunas palabras que le quieran dedicar a la festejada, doñita? Bueno, sí, bueno. ¿Algunas palabras? Muchas felicidades para su festejada. ¿Para la quinceañera, diga? No, para ella, para la festejada. Para la festejada. Muchas felicidades, que Dios le dé muchos años de vida para que ella siga feliz. De parte de doña, ¿cómo se llama usted? Maura. De doña Maura. Ahí están los saludos. Por esta parte, ¿algunas palabras que quiere dedicar a la festejada? Muchas felicidades. Que cumpla muchos años más y que Dios siempre la tenga buena y sana. Que siempre la tenga buena y sana. Claro que sí. Bueno, muchachos, arránquense por ahí con otras canciones para estar ambientando por acá. ¿Sabes la canción de Devin? De Devin, Decalá. A ti creo que le ha nombrado. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. A ti que me diste tu vida. A ti que me diste tu vida. A ti que me diste tu vida. El Quebrado. Maradena. Adivantes. Sea-la. Alford. метra. Project. Nu. Tampoco. Tampoco. El contacto. Verso. Weichen. Tscheler. Tampoco. Quar a mi lado. Gracias. 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 Y vengan los aplausos para las festejadas. ¡Que viva! ¡Ay, ay, ay! Su nombre es Maimón, por si ya se los olvidó. 15 años en el norte, paisano, hombre. Se dice fácil, pero solo la familia sabe cuánto dolor se siente en la soledad. Pero bueno, hoy sus hijos, sus familiares, que aquí los están rodeando, se sienten dichosos de acompañarlos. Voy a cantarle mañanitas para que usted pida su deseo. Si me hace el favor de ponerse de pie, ya le estamos colocando por aquí sus globos. Entonces ahorita vamos a dejarle bonito por acá la decoración. ¡Mujeres peligrosas! ¡Mujeres peligrosas! ¡Mujeres peligrosas! Y ahora estaardo a su novio, porque ella ya no la quería. Y con otra iba a casarse, No más porque las morrías Darían dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Nilo Guerra El prometido de Estela Y el otro de Laura Garza Y la maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Y un cariño de algo a mi vida Tú no te puedes casar Y no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Ella, Mayella, un saludo muy especial Para la festejada Que viva, que beba Y que baile Puedes abandonarme Después que te mira No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia Venida por ti Mi amor se acabó De él sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó No sabe que estaba armada De su muerte muy cerquita La bolsa de su abril Sacó una escuadra con mitad Y a él le dio seis tiros Luego se mató la ojita Ay, ay, ay Y no la suelte, doña Juana No la suelte Vamos a ver quién más la quiere invitar a bailar Para que en el video se vea Hasta allá, hasta los United Yeah Voy a cantar un corrido De vender y pensar Es mi lo que pasó en el pueblo de Cuchizán Mataron la mula bronca Por no saberse también Si pan no es un hombre De los apelativos Él se alabo la bronca Porque nunca me ha perdido Mucho combate que tuvo Siempre se abre a salir Un viernes por la mañana Llegó el de la superior Pero estás aquí porque a México Quiero que vayas conmigo Voy a Joaquín y cuidaba Voy a hablar con un amigo Y al traer mi pistola Que voy a regalar el domingo También me llevo Y con paz seguro Que no me falla El trae valor y puede morirse De la raya Se llama Paoncino Luis Y del mal no me dará Pero al traer la pistola Luego que se rindieron Dicen que fue el de la mañana Dicen que fue el de la mañana La saludó Muy buenas tardes señora Sirvan los cuatro cervezas Vendela sin conozco ¡Vendela sin conozco! ¡Vendela sin conozco! ¡Vendela sin conozco! Dentro de poco Lento se empezaron a tomar Entonces dice ¡Vendela sin conozco! ¡Vendela sin conozco! Yo tengo que sentimiento Que algo les puede pasar Hay una otra maneta Creo que la policía El comandante Pero ya está dentro Se metió La mola como alguien Delegó al cuello Le gringó Que se sacan la pistola Y el cargador le vació Y esto fue cierto Pariente Vega Puro coordinador De la costa chica De Guerrero Y que viva Las Ben Tejadas Venga los vlogs ¡Hombre! Provecho porque ya Estaban echándole Al mole huele hasta acá y que viva muchas felicidades nosotros pasamos a retirarnos pero no antes no, van a comer eso pues le iba a decir pero también hay que partir su pastel primero el pastel pero primero van a comer si cierto pero yo quiero que primero pida su deseo así que si me hace el favor va a pedir su deseo y le va a dar una mordidita al pastel vamos a cantar las mañanitas para que pueda pedir su deseo doña Juana muchas gracias por permitirme estar este momento con usted, con ustedes disfrutando de su festejo arrénganse con la mañanita paisano por allá quiero que cierre sus ojos y en su mente pido un deseo con mucha fe, con mucha fuerza sale doña Juana, pídalo y vengan los aplausos para la reina del santo que viva ándele doña Juana ahora sí parta su pastel pásenme el cuchillito por allá doña Guadalupe por favor va a partir su pastel pero antes si usted gusta y le quiere dar una mordidita como usted decida que le muerda que le muerda ándele una chiquitita y en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ah Somero! ¡Bravo! el día en que tú naciste ándele pártale doña Juana todo suyo me regresa a ver tantito me regresa a ver ándele señores ya amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció de las estrellas del cielo quisiera bajártelo una es para saludarte y otra para decirte adiós un lado cuatro palomas por todas las ciudades hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades con casmines y flores que este día voy a adornar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar y que viva la festejada y nosotros con esto nos despedimos hasta la próxima pero vamos a comer primero ándele ahí está le vamos a tomar las fotografías ahorita con todos sus familiares muchísimas gracias a toda la familia bueno ya para finalizar ahorita vamos a tomar las fotografías se están colocando esta bonita decoración de globos gracias por apoyarnos con esta bonita decoración nosotros pasamos a retirarnos muchas gracias a toda la familia por habernos invitado por habernos incluido en este momento tan especial en el cumpleaños de Doña Juana tenemos ya a todos los familiares disfrutando de la rica cena huele huele ese pollito huele sabrosito ya me voy a comer un poquito que mucho quiero a mis dos los quiero demasiado son cuatro ellos a Santo a Abel a Hermilo y a Leobardo son las venas de mi corazón que yo por eso me decido a verlos y a verlos y los quiero mucho y que Dios me los cuide muchas gracias Doña Juana cuando se va para el norte en enero eso lléveme madrina va a ser usted mi madrina entonces lléveme muchas gracias Doña Juana abuelo te ¡Gracias!